Interruptor de encendido, la máquina se conecta a 110 volts, encendido, tiempo de calentamiento, tiempo de enfriamiento y la potencia de calentamiento. Tenemos la bolsa, oprimimos el peda para abrir, cerrar. Implementamos, vamos a incrementar el tiempo de calentamiento, la potencia la mantenemos en 2, termina el tiempo de calentamiento, abrimos. Y tenemos el sello. Si incrementamos la potencia de calentamiento, teníamos en 2, ponemos ahora en 4. Vamos a ver los resultados. Sigue siendo el mismo tiempo de calentamiento, pero con más potencia. Así podemos regular la temperatura, el tiempo que necesitamos para el sello de bolsa. Aquí ya queda un poco más hueco porque le dimos más potencia en el calentamiento. Ya, sería. Y ahí el peda. Abrimos. Cerramos. Cerramos las mordazas. Y lo apagamos. Cerramos. Gracias por ver el video.